Dentro de este ciclo con el reloj en el cuerpo, hoy voy a hablar de la etapa del envejecimiento, probablemente la que disparó más inquietudes. Algunos cuestionando si existía o no la vejez, si era una cuestión de actitud, en realidad existe como etapa, así como hay una niñez, una juventud, una madurez, hay un envejecimiento. El tema es con qué lo asociamos. Si la imagen que tenemos de envejecer es la de alguien limitado, pasivo, triste, que es una carga, probablemente nos espante. Pero esto no es envejecer. Envejecer es haber vivido una cantidad de años y estar más próximos al fin, con conciencia por lo menos de esto. Siempre tuvimos a la muerte a un paso. En cualquier momento podíamos, estábamos a un segundo de morirnos, pero no lo sabíamos. Y esta conciencia de finitud que aparece después de la mitad de la vida nos hace, nos angustia en primer lugar, pero también nos hace tomar perspectiva. Dice Clarice Lispector, una escritora que admiro muchísimo, cuando me di cuenta que me podía morir de verdad, ahí le dejé de perder el miedo a la vida y lo arriesgué todo. Uno puede hacer como ella o, a ver, poner el eje en los achaques, compartir dolores con los que lo rodean, o a atemorizarse por las cosas que puedan pasar. O uno no solamente tiene conciencia que tiene un tiempo y entonces trata de disfrutarlo lo mejor posible, sino que además también sabe a qué cosas no va a llegar, que ya no hizo y que no va a poder hacer. Tal vez hay una expectativa de crecimiento en el trabajo que uno sabe hasta dónde llegó. Pero esto, a ver, si nos seguimos comparando con lo que podría haber sido, nos torturamos. Pero si nos libera de sentir, bueno, hasta acá, ahora, con esto que tengo, ¿qué hago? No, miro hacia atrás y me lamento por no haber alcanzado un ideal. Eso es una comparación que arruina en cualquier momento de la vida, en la juventud, en todo momento. Al contrario, la tranquilidad de esta etapa es que uno sabe qué cosas tuvo, qué puede alcanzar y qué no. Pero el tema es que también sabe que tiene un tiempo y que tiene que disfrutarlo, si puede hacerlo. Porque envejecer no es lo mismo que estar triste. Hay mucha gente mayor deprimida, pero deprimida. Si no, uno puede tener actividad, ganas, apertura. Igual que en cualquier edad, es una condición. Para algunas personas, sobre todo los que utilizan la palabra juventud como cualidad y no como etapa, viven la vejez o el envejecimiento con horror. En general, nosotros aprendemos a envejecer de nuestros mayores. Es una etapa muy movilizante, pero muy movilizante, tanto como la adolescencia. Porque se producen muchos cambios. Cambios en la familia, los que tienen padres, por lo general, empiezan a perderlos. Los que tienen hijos, muchas veces, ya empezaron a volar. Ahí se termina la condición laboral. Entonces, hay todos esos cambios. El tema es qué hacemos con todo. ¿Nos ponemos a pensar en lo que no podemos? Sí, probablemente haya menos o más dolores o un poco menos de fuerza. También hay más experiencia. Porque la historia la llevamos en el cuerpo. No hace falta recordarla. Cada cosa que enfrentamos, lo hacemos con toda la experiencia que traemos. Hace muchos años, el adolescente leía a Simone de Beauvoir en su autobiografía, el tercer tomo, se llamaba La plenitud de la vida. Y me asombró. Era cómo puede poner la plenitud en la vejez. Para mí, en ese momento, era la vejez. Y sí, ahora lo entiendo. Realmente es un momento absolutamente pleno. Justamente porque uno está libre de todos esos esfuerzos, de esa mirada externa, de lo que se espera de uno, de las comparaciones, uno está libre para poder disfrutar, como decía Clarice Lispector. Entonces, tal vez, entre las cosas que me mandaron, una seguidora me mandó una metáfora que me pareció maravillosa y quiero compartir. Decía que la vida es como un juego de pelotas. Al principio tenemos una pelota grande y jugamos al fútbol. Después achicamos la pelota y jugamos al tenis. Y por último la achicamos más y jugamos al golf. El tema es estar siempre en juego. Me encantó. Así que lo comparto y pienso, bueno, ¿de qué tamaño es la pelota? Y cómo la comparten. ¿Tienen con quién? Había muchos que me planteaban, bueno, el tema es no ser una carga. No, es cierto que uno podría estar enfermo, tiene más posibilidades y que hay que hacer todo un trabajo para estar sano, un trabajo del cuerpo, de la higiene alimenticia, digamos. Es todo un esfuerzo. Pero hay algo que también es importante que son las redes, las redes que nos sostienen, las redes de afecto y tener pares. Esto también alguien me lo escribió y coincido totalmente. Estamos en un momento donde uno no puede apoyarse en otras generaciones. Uno aprendió a que lo que tiene es que sostenerse con los pares. Nosotros somos una generación que pasó una enorme cantidad de cambios, quizás más que las nuevas generaciones. Los que hoy tenemos más de 60 venimos de una infancia donde tradicional, donde había una familia, donde eran el papá y los hijos y había un papá que dictaba la ley. Una cosa muy tradicional. Después pasamos a un momento de rebeldía absoluta que comenzó con los Beatles, siguió con los Amor y Paz, con el hipismo, con el desenfreno del rock. Después siguieron las redes con sus cambios. Nosotros venimos viviendo todo eso. Si podemos, pudimos con todo. Esta es experiencia vivida. Nosotros sabemos lo que es la pausa de la espera y las sensaciones que se sienten en esa inquietud que tiene que ver con el sentir, con el amor. Y también conocemos esta rapidez del ya de las redes. Nosotros tenemos toda esta experiencia. Podemos contestar desde ese lugar maravilloso y gracias porque pudimos vivir todas estas cosas. Entonces, ¿desde dónde nos situamos? ¿A dónde? En el deterioro, estoy fuera o en esa experiencia que me dio un abanico de sentires. Voy a continuar con el tema. Te pido que, si te gustó el video, lo compartas o te suscribas. Pero, fundamentalmente, que me escribas a ver qué te está pasando.